A la orilla de la lava y junto a la iglesia sepultada por el mar de piedra negra que lanzó el volcán Paricutín hace exactamente 80 años, se recordó y se conmemoró su nacimiento con una serie de actividades culturales y un conversatorio con algunas personas que fueron testigos de este hecho histórico. Cientos de personas se dieron cita en el antiguo Parangaricutiro o conocido también como San Juan de las Colchas, donde la mitad del poblado quedó bajo la lava, sobresale la torre y en otro extremo aún el trazo de algunas calles y bardas de lo que fueron las casas antes del éxodo. La arena volcánica es abundante, aún por lo que se dificulta el caminar en esa zona, los puestos de comida principalmente el churipo, corundas, carne asada, chile de molcajete y unas tortillas azules a mano, un manjar como el que nos ofreció el buen Chachuy, Jesús Velázquez. La llegada de ciclistas, autos 4x4 y los de a caballo realiza un recorrido en el lugar, las manuelitas al volcán, por parte de la Orquesta La Guadalupana de Santa Ana Cirosto, buena actuación y demostración de cúrpites de nuevo Parangaricutiro. La participación de una jovencita de nombre Lucy Campoverde, que con su violín interpretó temas musicales regionales. Un grupo de personas de entre 90 y 105 años de edad, originarios de este lugar en ruinas, contaron algunos relatos de cómo vivieron el nacimiento del volcán un día sábado 20 de febrero de 1943, como a eso de las 5 de la tarde. Viré cosas alusivas donde los compositores narraron este hecho, donde dicen que las piedritas vienen rodando por ese pueblito de Paricutín, o que las muchachas de Zacán y Angaguan deseaban tener ya marido por temores del volcán. O bien, cuando Cardinal lo vino a ver y el gobernador Iretta lo acompañó, buenas interpretaciones del grupo Los Rayos del Sol bajo la dirección y requinto de Tariakurizoto. Genaro Rita en la primera voz, José María Perucho en la segunda voz y acompañamiento y la nueva sangre de José Jacinto Rita Jr. Buena coordinación para este festejo del 80 aniversario por parte del Ayuntamiento de Nuevo Parangaricutiro, que encabeza Jesús Espinoza Rochin, y por parte de los comerciantes de este lugar, representados por el Cachuy, por la tarde y noche, simulacro de erupción con fuegos artificiales y pirotecnia, iluminación escénica de la torre semisepultada por la lava. Informo para la red 113, Javier Magaña.